Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de audio y video. Yo me llamo Daniela. Y yo me llamo Daniel. Tal vez se han sentido atrapados y con ansiedad, pero se les empeoran las situaciones. Aquí les mostramos un buen ejemplo de ese sentimiento de parte de nuestra clase. ¿En dónde estoy? Ya sabes los pecados que cometiste y ahora es tiempo de pagar. Tu meta es salir de este cuarto dentro de 40 segundos. Si no lo haces, morirás de inhalación tóxica. ¡No abre! Lo tengo. Como hispanos, nosotros atendemos quinceañeras. Y para ser honestos, las muñecas espantan mucho. Ahora imagina esto. La muñeca está embrujada y causa mucho daño. Ahora aquí les demostramos un ejemplo de esta historia de terror. ¿En dónde estoy? Ya sabes los pecados que cometiste y ahora es tiempo de pagar. Tu meta es salir de este cuarto dentro de 40 segundos. Si no lo haces, morirás de inhalación tóxica. No abre. ¡No abre! Lo tengo. Ojalá que nos hayan asustado mucho. No se preocupen, todos tienen sus problemas y todas las historias tienen un final feliz. Aquí está otra producción que trae mucha emoción. No se preocupen, todos tienen sus problemas y todas las historias tienen un final feliz. Si alguna vez se han sentido estresados, hay maneras de pedir ayuda. Hay maneras de comunicar y mover adelante. Tenemos una historia incluyendo nuestra maestra, señora Braddock, basado en cómo nos puede ayudar y su propia experiencia. Sí. Adjo. Concepción. ¿Concepción. ¿Counselo. You're welcome. Bye-bye. Okay. I'll show you where our office is. Hi, how are you? Good, how are you? How can I help you today? For me, it was very difficult not to be a teacher and it's something that I still miss a lot. When I do work with the students, it gives me a pleasure because it's something that is very different to be in this position of the school because I don't have contact with the students every day and it's something that I'm less than to say. So, I don't know if at the end of my career it's something that I think I'd like to do again. But then, in this position, I'm still learning a lot and it was good for me to do and learn different things because I've been in the class for 23 years and it was difficult and it's still difficult. But I do like it a lot more this year, but at the beginning, I didn't like it because I didn't like it because I didn't like it to be working in front of a computer almost every day. And a lot of my work is to make papers that the state needs for the school and the computer. And it's something very different for me. So, it was difficult to be here doing that every day. Well, thank you very much for your time. Yes, the same thing. When you need me, I'm here to help you. Thank you very much. Okay. Adiós. Que interesante el trabajo de Ms. Braddock. Le agradecemos mucho por lo que hace para sus estudiantes. Ahora vamos a hablar de las teorías de conspiración con nuestro grupo de terapia. Bienvenido a nuestra sesión de terapia de los Tigres del Norte. Yo soy la terapeuta Gypsy y estos son mis clientes. Yo soy Daniel. Yo me llamo Carla. Y yo soy Daniela. Bueno, ahora vamos directo para las preguntas. A ver, cuéntame unas teorías de conspiración, qué creen y por qué. Yo creo que el gobierno nos está mirando siempre a medio de nuestros celulares. Sí, yo también pienso porque a veces cuando estás hablando sobre un restaurante, como ayer me pasó, estaba hablando de Taco Bell y nunca agarró, um... Anuncios. Adverta, como no sé cómo se dice. Anuncios. Anuncios. Para Taco Bell y ayer agarré uno. Sí me están escuchando. Yo creo que sí, nos siempre están mirando. Like, todo. Nos escuchan, nos ven, nos siguen. Es muy raro. Tenemos una computadora, una tableta, un smartwatch, todo. Tenemos micrófonos y cámaras. Pues también puedo ver de diferentes maneras y les digo, ¿los pájaros pueden andar vigilándonos? O sea, piénsala. Ustedes nomás ven pájaros cuando se encuentran. Salen de sus carros. No cuando salen, pero en sus carros. Y ellos se las pasan en las líneas para que se carguen. Porque están hechos de baterías y ahí se les salen por los pies. ¿Tú piensas que son robots? Son robots controlados por el gobierno para que nos miren los ojos. Son cámaras. Y la única razón que no los has visto, o sea, si los atropellas, son por accidente. Y son porque se murieron, porque no se cargaron suficiente. ¿Pero que no has visto la sangre de los pájaros? Sí. Sí, pero eso es controlado por el gobierno. Entonces somos robots avanzados. ¿Robots avanzados? Entonces piensas también que tenemos tecnología avanzada. Tenemos tecnología avanzada. Podemos hablar por teléfono con mirada. O también. Bluetooth. Teoría que unos alienígenos ya son humanos. No más que están entre nosotros. Están entre nosotros. Son otras personas. Tú puedes ser alienígena. Mira, ¿cómo me estás viendo? No parpadeas, mija. ¿Has visto los robots? Ahora que están más avanzados, parecen personas reales. Personas reales. ¿Creen que algún día puedan matarnos y van a hacer pasar a todos los humanos? Van a tener esa inteligencia. Bueno, qué bueno, porque no va a estar viva. Anyway. No. Puede ser. Y si pasa mañana, ¿qué vas a hacer? Entonces me voy con el señor. Va a ser como Walking Dead. No puedes decir eso. El señor de los cielos. Exactamente. El señor de los cielos. El señor de los cielos. ¿Puedo mantener a todos? Nos va a estar mirando sufrir. ¿Sufrir? ¿Quién? ¿Daniel o el señor de los cielos? O el señor arriba. Va a ser la señora de los cielos. Exactamente. Bueno. ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Distribuir qué? Las creencias. ¿Cómo vas a evitar ese problema? Oh. Esa es una sesión de terapia. Te tengo que ayudar. Va a haber manera de apagarlos. ¿Apagarlos? Sí. Como los aparatos se pagan. Debe de haber manera. ¿Un reset? Ya. ¿Para que no nos vuelvan a... ¿Un reset? No, no me vas a apagarlos. Tenemos que ser inteligentes y hackear todo. Ya. Pero somos humanos. Somos humanos. Somos humanos. Son electrónicos. Exactamente. Tienen un sistema. Como es un teléfono. Ya. Ya están programados. ¿Por qué no nomás dejar todos los electrónicos y seguir vivos con paz sin tener que...? Ya no podemos hacer eso. Estamos muy mentos. No sabemos cómo vivir sin nuestros teléfonos. Pero por eso estoy aquí para lidarte con los problemas mentales que pasas, mi hija. Yo estoy aquí para lidarte. No son mentales. Es la verdad. Tienes depresión. Es el mundo. No estoy en presión. Es el mundo ahorita. ¿Es el teléfono sin depresión nosotros? Sí. Todos tenemos depresión. Pero estamos hablando de teléfonos. Estamos muy... Ellos te causan depresión. No necesariamente. No. Yo digo la manera que lo usas y la... Las cosas que tú ves en tu teléfono. Las cosas que tú ves. Si tú piensas y te... Empiezas a compararte con lo que está en el mundo, pues eso ya es de ti. Es de ti. Viene de ti. No viene del celular. Es tu culpa si... Pero los celulares es lo que te causa que piensas que eso es mejor. Pero es tu culpa por ver lo que estás viendo en tu celular. Puedes ver otras cosas. Como ser mejor. Estamos atacando. Perdón. Yo no sé lo que no puede. Yo les voy a ayudar a ustedes. Yo no tengo problemas natales. Yo estoy aquí para ayudarles a seguir con su vida. Ok. Muchas gracias. Pero también. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fue. También ya. ¿Y con qué les voy a ayudar? ¿Qué tal si tú eres el robot? Uh oh. Bueno. Lamento decirles que este es todo el tiempo que tenemos para nuestra sesión de terapia con los tigres del norte. Adiós. 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 Gracias por estar aquí con nosotros. Si tienen algunas ideas para una historia, búsquenos por internet en friendship.tv y Facebook. Adiós.